Hola chicas, chicos, vamos a empezar hoy otra sesión de este tema correspondiente a la dirección y la organización de la empresa. En la pasada sesión estuvimos hablando de los modelos de estructura organizativa y en esta sesión, como ya os dije anteriormente, vamos a ver un poquito lo que son los organigramas y qué clasificaciones, qué distintas clasificaciones tenemos. Bueno, ¿qué es un organigrama? Un organigrama no es otra cosa que una sencilla representación gráfica que refleja la estructura de la organización que ha decidido la empresa, es decir, refleja la estructura formal de una empresa de forma sintética y simple o sencilla y que dan a conocer las características principales que tiene esa estructura previamente definida por la empresa, la organización formal. ¿Qué requisitos debe de cumplir este organigrama? Bueno, pues por un lado tiene que diferenciar bien los elementos que compone la empresa, que se vean claramente. También hay que diferenciar los niveles y las posiciones de autoridad, es decir, que simplemente con ver el organigrama se sepa quién es jefe o jefa de quién, ¿vale? Y quién depende de quién. También tiene que ser de fácil comprensión, pero no solo para los miembros de la empresa, sino que también tiene que ser de fácil comprensión para cualquier persona ajena a la empresa y que pueda tener interés en cómo se conforma la jerarquía de la empresa. Por ejemplo, un proveedor o una entidad financiera con la que trabaja en la empresa, ¿vale? O cualquier empresa que esté asociada, es decir, que tiene que ser de fácil comprensión para cualquier persona. Y además debe de ser sencillo, ¿vale? Que solo se reflejen aquellos elementos indispensables, no hace falta entrar en un máximo detalle, que no solo no va a aportar excesiva información, sino que igual lo que hace es generar confusión. Bueno, vamos a ver distintas clasificaciones, ¿vale? Que no son contradictorias las unas con las otras, sino simplemente distintas clasificaciones. Si nos fijamos en la forma, como podéis ver en esta diapositiva, tendríamos organigramas verticales en los cuales la jerarquía de mayor rango va a estar en la parte superior del organigrama y así va a ir en cascada hacia abajo, de tal manera que los que están abajo del todo son los del nivel jerárquico inferior. De la misma manera podemos reflejar lo mismo, pero en vez de en vertical, en horizontal. En cuyo caso, el máximo rango va a estar a la izquierda y de la izquierda va a ir hacia la derecha los distintos niveles de mando y hacia la derecha. Y luego, como veis aquí, los radiales, el máximo puesto, el mayor puesto jerárquico va a estar en el centro y del centro va a ir hacia afuera, ¿vale? Y en el exterior estarán las categorías inferiores. Si hacemos una clasificación según la finalidad de los organigramas, nos podemos encontrar con un organigrama informativo como este que tenéis en el gráfico, en el cual se da una información muy global de la empresa y que solo va a reflejar a grandes rasgos las principales unidades. Como veis aquí, del gerente parte el departamento de producción, marketing, recursos humanos y finanzas. Estos solo son ejemplos, ¿vale? Lo que os estoy poniendo aquí en imágenes. Y luego tenemos también los organigramas de análisis, en cuyo caso aparece la totalidad de la estructura de la empresa de una forma bastante más detallada, pero tampoco en exceso, ¿vale? Pero sí que es verdad que aquí hay un mayor detalle. Como veis, si tirásemos del de arriba, pues aquí hay más detalle, más departamentos, dentro de los departamentos puede haber subdepartamentos, etc. Si nos fijamos en cómo pueden ser los organigramas en cuanto a su extensión, nos podemos encontrar con organigramas generales, ¿vale? En el cual se refleja la estructura general de la empresa, ¿vale? Marcando todos los departamentos pero sin entrar en el detalle. Y en cambio, ¿vale? El organigrama detallado lo que hace es todo lo contrario, se mete en el detalle. Lo que haríamos sería reflejar uno de los departamentos de la empresa, una parte, una de las patas, ¿vale? Como si entrásemos en esta pata, por ejemplo, o en esta, o en esta. De tal manera que tendríamos una dirección, un departamento, otro departamento, otro departamento y las distintas oficinas que pueden componer cada uno de los departamentos. Pero lo que hacemos es ya desglosar una de las patas del organigrama general. Si nos vamos a los organigramas según su contenido, otra clasificación distinta, nos podríamos encontrar con un primer organigrama estructural en el cual solo se reflejan las unidades que forman la empresa y sus relaciones jerárquicas, quién está encima de quién, ¿vale? O qué unidades dependen de qué unidades. Si nos vamos al organigrama de personal, bueno, pues aquí os he puesto un ejemplo del organigrama de nuestro centro, ¿vale? De nuestro centro educativo. En cuyo caso, normalmente, lo que se reflejan son los nombres de las personas que ocupan cada uno de los cargos. Pues como veis aquí, bueno, vamos a pinchar en el organigrama, pero que lo veáis un poquito mejor, ¿vale? Como veis aquí, la dirección está Toño, en la jefatura de estudios que está Michael, en la secretaría que estoy yo, por ejemplo, en la administración que está Santi, en el consejo rector, los cinco miembros que se componen, la presidencia, ¿veis? Entonces, lo que hace es que indica el nombre de la persona y el puesto que ocupa. Si nos vamos a los organigramas según su contenido, pues tenemos aquí el organigrama funcional, en cuyo caso, ¿vale? En este modelo, lo que se refleja es cada una de las unidades y qué funciones desempeña la persona que ocupa este puesto. No indica el nombre de la persona, sino que lo que indica es qué funciones ocupa cada uno de esos puestos profesionales. Y, bueno, he intentado ser lo más breve posible. Espero que hayáis entendido estos conceptos. Si tenéis duda de alguna de las clasificaciones o de alguno de los modelos en concreto, espero que lo hayáis anotado y que me lo podáis preguntar el próximo día en clase. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima sesión. Gracias.